¡Eh! ¡Toro! ¡Toro! ¡Que viene, que viene Sierra! Me he enterado que había todo en el pueblo y como esto es que no ha pasado la vida aquí me he dejado hasta la comida haciendo o sea, a lo mejor se quema cuando vaya, pero me da igual y los trajes preparados Nos vamos a poner de mantilla, señora El recuerdo que vamos a tener es para toda la vida Necesita sus modificaciones para que salgan los tíos ¿Cómo va esto? Pues esto va así, de esta forma Ahora esta para allá Pero quédese usted por aquí, ¿no? Esta se cierra para acá y la otra para acá ¿La otra cuál es? Esta Venga, pues vamos a abrirla Esta la abrimos y ya está Y conmigo para acá porque supuestamente tiene que salir el toro ¡Antonio, que se queda afuera! ¡Venga! Y hay que darle un golpecito para que salga Ahora ya la tenemos para el toro ¡Pero que no lleva capote, Antonio! Que el capote está aquí ¡Ven! Que el capote está aquí ¡Ven! 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 La espontánea, la espontánea La espontánea ¡Jole! ¡Jole! ¡Jole ahí! ¡Vamos, Fai! ¡Vamos, Fai! Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo ninguno. ¡Jole, Fai! ¡Jole! ¡Que le den la oreja! ¡Que le den la oreja! ¡Que le den la oreja! Eso de acariciar luego al tore, después de torearlo. ¿Cómo se llama? ¡Fai! ¡Fai! ¡Hombre, esto! ¡El ensayo con el toro! ¡No ha salido bien! Por si acaso llueve. Pero también por si hace mucho sol, ¿eh? Y por si hace mucho sol. Hay que prevenirse por las dos cosas, porque en el tiempo que estamos puede pasar todo. Y porque de aquí no nos movemos hasta que no termine... Hasta que son los toros. Andar es con el pecho fuera y al medio de la plaza. Al medio de la plaza que ya estamos aquí, con el capote y el traje de luces. ¡Fai! 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 Yo pensaba que los espontáneos eran los toreros, no los toros. Ay, eso es una película, el toro. Y la cabra ni se enbuta. Escucha, escucha, loco. No, es que está acostumbrado a que las manda el pastor y mira. Ay, pero entonces, esta cabra también es del pueblo. Claro que es del pueblo. O sea, que también está entrenada para la corrida del domingo. Ya, ve que está entrenada. La montera. ¿Qué hacemos ahora con la montera? Porque el respetable está esperando. Hay que saludar al público. Se le brinda el toro. Así, con arte. Eso es, ahí. Habrá que brindarlo también. Lo brindamos, el toro. Así. Tiramos la montera. Ole, eso es buena suerte. Buena suerte, que caiga para abajo. Señor alcalde, que está todo el pueblo revuelto. Qué torero con la plaza. Pero los toreros del domingo van a ser distintos. Van a ser toreros de verdad. Van a ser toreros de verdad. Una corrida seria. Efectivamente, una corrida seria. Y vienen toreros de verdad, caballos de verdad. Canales Rivera. Canales Rivera. El guajareño. El guajareño. Y bonan. Y bon... No, Joaquín Agudo. Y bonan Álvarez. Esto es inolvidable. Esto es inolvidable para todo el pueblo. Esto es inolvidable para todo el pueblo. Un hito. Un hito. Y para los que no hay en el pueblo también. De Valencia. ¿A qué? A ver los toros. Mira. Mira, 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 mira. Mira. Yo creo que está más asustado que nosotros. Mira, mira, mira. Esto va a ser maravilloso. Mira, mira, mira. Mira, mira.